Oigan, estamos a días de la marcha del orgullo LGBTTI+, la número 42. Por primera vez, debido al confinamiento, se va a llevar a cabo de manera virtual y hay muchos artistas, activistas, influencers, asociaciones civiles que se están sumando. ¿Y por qué nos debería de importar a todos? Pues porque se busca reivindicar los derechos de la comunidad, dejarlos vivir en paz. Amor es amor de cualquier color, de cualquier preferencia, en cualquier país, cualquier clase social. Es correctísimo. Y bueno, las celebridades que han hablado sobre su preferencia sexual, lo hacen pues digamos como para empujar a un mundo más libre. La homosexualidad no es una enfermedad, la homofobia sí lo es. Queremos ver parejas de hermosos, miren por ejemplo Ricky Martin y Joan. También tenemos aquí en más mi querida Mariana. Ellen DeGeneres y Portia, que por cierto, todos los días le mando saludos, hablo de ella, todo el tiempo. Es lo máximo Ellen, es lo máximo de su chava. Qué hermosa está. No, bueno, aquí no puede ser una más guapa que la otra, o sea, qué cosa más bella de las dos. Monserrat y Yaya. Ah, ese es. Y tenemos también a Neil Patrick, a David Burka. Ay, mira cómo, ay, qué no, bueno. Joy y Diana, que acaban de ser mamás, miren nada más. De verdad, que lo hacen no porque lo tengan que hacer, pero la verdad es que sí todavía nos falta mucho en este mundo que de repente parece más retrógrada que nada. Es que lo hacen para invitarle a la, este, a la libertad, a la inclusión. Es que además como son figuras aspiracionales para mucha gente, entonces sí es como de, bueno, pues sí. Si ellos lo demuestran porque nosotros no, no. Así es. Y sobre todo ha costado más trabajo, no sé si les ha pasado lo mismo a ustedes, hacerles a los papás entender que a los hijos, los hijos ya lo tienen más asumido, ¿no? Sí, así es. Claro, platicamos fuera del aire, Luzma, que nuestros hijos, no es tema para ellos, es, ah, pues es normal. O sea, cuando mis hijas están viendo una serie y hay escenas y tal y está la abuela, es como la abuela ya sabes, escándalo. O sea, ya así, tapándose los ojos y mis hijas, o sea, abuela, es parte de, ¿qué más da? Es el amor. Lo entienden mucho mejor que muchos adultos. Muy digerido. Oiga, ustedes, por cierto, hablando del tema, ustedes saben lo que significa la bandera, la bandera gay. Que es el arco iris, pero... Es el arco iris. Pero tiene un significado aparte. Tiene un significado, justo lo estamos diciendo, el arco iris, pues es la inclusión. Pero cada color tiene un significado, por ejemplo, el rosa es sexualidad, el rojo, vida, naranja, salud, amarillo, luz del sol, el verde, significa naturaleza, el turquesa, magia y arte, el azul, serenidad, el morado, espíritu. Yo no sabía esto, mira qué bonito. Pues a lo mejor como que lo... La primera vez que le doy significado a cada color. Yo creo que se le puso, ¿no? O sea, era como el arco iris. Debe ser. Bueno. Y también es la bandera de Cusco, en Perú. ¿Ah, sí? También es el arco iris. Ah, qué cuscas. La diversidad. El evento es el sábado 27 de junio, desde las 12 hasta las 10 de la noche o hasta que el cuerpo aguante. Si vamos a estar en casa, ¿eh? Ay, sí, pero hay que arreglarse bonito para... Que sea un día especial, que no sea como cualquier otro día. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo.